Hola a todos gente de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva video reacción para el canal Y en una ocasión vamos a video reaccionar a una canción Últimamente estoy reaccionando a demasiadas canciones Me recomiendan muchas canciones Recomiéndanme otro tipo de video por favor Este... La canción que se titula Todos Quieren Mi Ganso Rap O sea, nunca vi el video original de Todos Quieren Mi Ganso Aunque creo que vi una versión metal por ahí, de Pelek Pero vamos a ver esta canción, versión rap, a ver que tal está Así que no retrasamos más esto y comencemos de una vez con la video re... Video reacción ¡Suscríbete! 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 Joder que esta buena esta canción 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 Y si no olvides ver la versión sin censura Jaja para que le des comidita a tu ganso No aprieta el cuadrito de aqui rufi No olvides descargar el mp3 de este rolón Para que lo escuches asi en tu telefono Papu aqui esta el link en la tarjetita de youtube Solo dale click aqui Activa la campanita de suscripcion Y nos vemos hasta la proxima Joder 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 Ok Joder 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 Joder